Esta jornada que ha empezado de manera tan intensa y tan apasionante con las palabras introductorias de Leo Gallego y con la exposición de Miklos Lukács. Miklos Lukács hablaba en su intervención de la sustitución del eje político izquierda-derecha, un eje de carácter más antropológico, que va de la tecnofilia a la tecnofobia. Si nos quedamos propiamente con la dimensión política, poca gente desconoce que a estas alturas el eje que articula la discusión y la praxis política ya no es tanto el eje izquierda-derecha, cuanto el eje global-local o global-nacional, si ustedes quieren. Y eso nos lleva al análisis de las cuestiones que tienen que ver con la mesa redonda que comienza a continuación. Nos lleva de entrada a la cuestión de la globalización como proceso cultural, político y económico dominante en la posmodernidad y a las ambivalencias que todo ello suscita. Entre las preguntas que surgen aquí estarán principalmente la de si la globalización está suscitando, está posibilitando un progreso ético y social genuino o no lo está haciendo, si está posibilitando un neofederalismo para beneficio de una élite tecnocapitalista, como afirman algunos. ¿Y dónde queda en medio de todo esto la idea de bien común? ¿A quién corresponde impulsar ese bien común? Es más, es posible y deseable un bien común radicalmente planetario. ¿Qué se pierde por el camino si es que se pierde algo cuando se busca la consecución de un bien común así? Y, por último, ¿qué papel le corresponde al Estado y a la sociedad civil, a los entes intermedios a los que se hacía alusionantes en todo este contexto? Pues bien, para hablar de estas y de otras cuestiones, contamos en esta mesa con tres grandes expertos en la materia. Les voy a presentar brevemente, antes de su respectiva intervención, les pido que en la medida de sus posibilidades ya tengan a esos 15-20 minutos que están previstos para cada uno. Y, finalizadas las intervenciones, como suele ser habitual, el público tendrá un turno de preguntas para poder plantear cuestiones que sin duda surgirán al hilo de la exposición. Bien, el primero que va a hacer uso de la palabra es el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña. El doctor Rodríguez de la Peña es experto en historia medieval, se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid y es actualmente catedrático de esa disciplina de historia medieval en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Cambridge, ha sido profesor invitado en las universidades chilenas del desarrollo, de los Andes y Gabriela Mistral. Y su campo de interés y de investigación abarca, junto a la historia medieval propiamente dicha, el pensamiento político antiguo y medieval y la historia del pensamiento político en general. En ese sentido, su presencia aquí es especialmente interesante. Entre sus numerosas publicaciones destacan libros como Los Reyes Sabios, Cultura y Poder en la Antigüedad Tardía y la Alta Media, Compasión, una Historia, Imperios de Crueldad, la Antigüedad Clásica y la Inhumanidad, The Cultural Power of Medieval Monarchy, Iniquidad, el Nacimiento del Estado y la Crueldad Social en las Primeras Civilizaciones, y más recientemente, este mismo año, la Europa de Dante. A lo largo de su trayectoria, el profesor Rodríguez de la Peña ha desempeñado distintos cargos de gestión académica en la Universidad de San Pablo, como los de Vicerector de Investigación, Vicerector Adjunto al Rector y Director del Instituto de Humanidad de San Ángel Ayer. Si no me equivoco, no ocupa ningún cargo académico en la actualidad, por lo cual le felicito de fuchiva menúle, ya que como me dijo alguien muy sabio en cierta ocasión, lo mejor de los cargos no es tenerlos, sino haberlos tenido. Y el maravilloso alivio que dejan cuando uno los abandona. En fin, ahí lo dejo. Profesor Rodríguez de la Peña, le escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer a Cefas, a querido Seri Fernando, gracias por pensar en mí de nuevo para intervenir. Dado que es una mesa redonda y tenemos muy poco tiempo, me ahorro más preámbulos y voy directo al grano. Bueno, dado el formato de mesa, pues voy a intentar ser lo más telegráfico posible, simplemente voy a lanzar ideas, reflexiones, que van a dar, por supuesto, una serie de conocimientos previos. Me excuso por aquello que pueda dar por sentado, pero es que, claro, el formato de mesa redonda obliga a ello. Bien, brevísimamente, cuando hablamos de bien común, desde el punto de vista del historiador de las ideas medievales, que es lo que yo soy, hay tres cuestiones de interés, que en principio son más o menos las mismas que para cualquier filósofo, pensador, que se dedique a cualquier periodo. Los límites del objeto del bien común, la cuestión de los límites es básica y sé que en este congreso se considera esencial, qué es el bien común y qué se le puede pedir a la comunidad política o a la sociedad en aras de ese bien común. Son las tres cuestiones que están ligadas entre sí y que, desde Aristóteles hasta Santo Tomás, que son el comienzo y el final de mi intervención, se puede decir que se aborra. Bueno, no voy a hacer una historia del bien común, hay personas aquí que lo harían mucho mejor que yo, brevísimamente, porque no se puede hacer historias ideas medievales sin el mundo antiguo. Tenemos la idea del bien común universal, el coino de Navazón de Platón, que marca decisivamente el pensamiento agustiniano, que durante casi un milenio marca la cristiandad medieval. La cristiandad medieval fue mucho más tiempo agustiniano-platónica que tomista aristotélica, como es sabido, y por tanto esa idea platónica de bien común universal es la que marca fuego, la cristiandad al menos, hasta la recepción de la política eléctrica nicómaco de Aristóteles, según la mitad del siglo XIII. Bien, no voy a abundar en ello porque en lugar de explicar la idea de bien común de Platón, prefiero explicarla en San Agustín, que es cuando se aplica el concepto platónico a la cristiandad medieval. Sí, hay que detenerse algo más en la idea de bien común de Aristóteles. Aquí los especialistas en Aristóteles, a partir de la política eléctrica nicómaco y eléctrica de Uremia, pues distinguen entre, aunque esto es muy discutible, simplemente lo apunto, entre ese coino de Navazón de Platón, que Aristóteles niega que tenga validez política, y el concepto de coinesinferon o sinferon, que es el interés común de la polis. Son lo mismo, los especialistas en Aristóteles no se ponen de acuerdo. Si esa idea de bien común y esa idea de interés común es una o la misma cosa, son dos cosas distintas. Los especialistas en Aristóteles, cosa que yo no soy, apuntan también a que hay ciertas posibles lecturas de Aristóteles y veremos que la bajada media se hace una lectura así, según la cual el bien común y la felicidad de la comunidad no es exactamente lo mismo que el bien común de la polis o res pública, en el sentido de que el Estado, usemos el término anacrónico Estado, entre comillas siempre, la almacenera nos ha enseñado muy bien, con muchísima prudencia el concepto Estado, pero eso que podemos llamar algo parecido al Estado, su bien, no sería necesariamente, según algunos, no solo Aristóteles, no está claro, sino sobre todo la recepción medieval de Aristóteles, no está claro que eso sea lo mismo, que sea idéntica la felicidad del pueblo y el interés común del Estado. Luego está Roma, por supuesto, aquí Cicerón desarrolla la idea de Salus Populi, Suprema Lex, la salvación del pueblo, los bien del pueblo, es la ley suprema, que tiene que ver también con la Salus Republica y que está en los orígenes remotos de la razón de Estado de la Edad Moderna, aunque, por supuesto, en el caso romano, con muchos matices. Bien, este es un poco el panorama cuando llega a la cristiandad. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos Ciudad de Dios, que es el, junto a la suma etológica, el libro más importante escrito en la Edad Media, de largo, desde luego el libro más leído o copiado en la Edad Media, de San Agustín. San Agustín coge esa idea de bien común platónico-aristotélica y le da una acepción muy concreta, que es la siguiente. Por un lado, haciéndose eco a Aristóteles, vía siempre Cicerón, porque San Agustín es muy ciceroniano, no solo es muy platónico, es muy ciceroniano. Pues bien, vía Cicerón recoge el concepto de bien común aristotélico en el sentido de el bien común como aquello que no es egoísta, que es el bien general frente al egoísmo. Por ejemplo, en el libro 13, capítulo 21 de la Cidad de Dios, habla de eso, como la voluntad libre herida por el pecado del individuo busca el mal y solo la voluntad general, la que busca el bien común de todos, busca el bien. Esto al hilo del análisis de Génesis y del pecado original. Esto sería una posible acepción de bien común, lo común frente al individual egoísta. Pero hay otra, que es la que más me interesa a mí, que tiene que ver con los límites del bien común en su aplicación, que es la idea de bien común a qué se aplica. San Agustín es un pensador, como le pasa a los padres de la Iglesia, que desconoce el concepto de nación. El concepto de nación no está en la Biblia, no está en los padres. Ellos piensan en el sentido de la cosmópolis romano, estoica, en el sentido universalista, siempre. Lo hace San Pablo, lo hace San Agustín, lo hacen los padres. Este universalismo les lleva a qué? A que en el caso de la ciudad de San Agustín, ese sujeto político y religioso, por un lado la Iglesia universal, y por otro lado la cristiandad, es una santa xochetas, dice la ciudad de Dios, que ese es objeto del bien común. Porque el bien común de esa universalidad, que es por un lado el imperio romano, del cual él es entusiasta, defensor, por cierto, y por otro lado la Iglesia, con qué tiene que ver, con un lado la realidad de paz, el argumento de la paz como el bien común universal, de esa comunidad política universalista, y por otro, que es lo que más le importa a San Agustín, por supuesto, con la salvación del alma. Lo que en Cicerón es la salus populi, es decir, la salvación del pueblo, el bien del pueblo, en San Agustín el criterio decisivo es la salvación de las almas, ese es el bien común. La felicidad para San Agustín es la salvación del alma, luego el bien común es la salvación del alma, y el ámbito de aplicación es, por un lado la comunidad política universal, Roma, por otro lado la Iglesia. Bien, este es el modelo que a lo largo de los siglos medievales, hasta llegar a la concepción de Aristóteles, y por cierto, siempre vinculado al concepto de orden, también muy ciceroniano, el ordo, el orden siempre, el orden, el orden, más que la comunidad política, el orden, se aplicará en todos los autores de los siglos altomedievales y siglos plenomedievales. Es interesante ver aquí como si uno ve capitulares canolimpias, ve legislación otónida y ve general leyes medievales, hasta que llegue a la recepción del derecho romano, que trará de vuelta conceptos de reigambre aristotélica, siempre la referencia es la salvación de las almas. La felicidad del pueblo es la salvación de sus almas. Bien, pero hay otra idea que es muy interesante, que está en otro tratado, el de Orline, libro segundo, capítulo cuatro del de Orline, de San Agustín. Esto me hace mucha gracia porque me recuerda a autores actuales, que yo veo a veces como medievalista, me hace gracia ver argumentos medievales reproducidos en autores actuales, o si no, actual para mí puede ser un autor de 18, cuidado, actual a lo mejor no es lo mismo que para el público. Bien, por ejemplo, el de Orline, cuando habla del tercer factor, el tercer vector, ¿cuál es? ¿Qué se le puede, qué sacrificios, qué se le puede pedir al pueblo, a la comunidad política, al populus, en aras del bien común? Bueno, pues bien, si uno lee San Agustín y las capiturales, por ejemplo, de Carlo Magno, se ve que esencialmente tiene que ver con los dos grandes pecados para el mundo alto medieval, que son el derramamiento de sangre y la impureza sexual. De hecho, las dos ideas están muy ligadas, de modo y manera que adulterio y homicidio estaban en su mentalidad muy vinculados, era impurificación, te manchabas de sangre o te manchabas con la fornicación. Pues bien, es curioso, y esto tiene ecos luego en autores como, por ejemplo, Josep de Maestre, que para San Agustín, ¿qué se puede pedir en aras del bien común? La aceptación del verdugo. Seguro que a alguno que haya leído, además, le recuerda esa famosa frase sobre que el verdugo es, al final, lo que mantiene la civilización. Pues el verdugo, leo, cito, de San Agustín de Orline, ¿qué cosa más horrible que un verdugo? Y, sin embargo, tiene un lugar necesario en las leyes y está incorporado al orden y al bien común de una ciudad bien gobernal. El otro mal necesario para el bien común, y esto a alguno le va a sorprender, son las meretrices, la prostitución. De mismo modo que el verdugo es un mal de rama sangre, pero es necesario, las prostitutas son otro mal necesario, porque si no la lastivia lo impediría todo. Luego, prostitutas y verdugos como el mal necesario para el bien común de la ciudad. Es curioso porque, en la plena Edad Media, esta idea se olvida, aunque es verdad que, en general, los argumentos a favor del verdugo y las prostitutas se repiten, pero, sobre todo, cuando vemos la recepción del bien común en los autores ya, por recepción de derecho romano y, sobre todo, después de la recepción de Aristóteles, a mediados del 13, la nueva figura, y que nadie se ofenda, por favor, que sustituya al verdugo y la prostituta como el mal necesario es el recaudador de impuestos. Son los impuestos aquello que tiene que sustituir a la figura del verdugo, como ese mal necesario. De hecho, casi, esto lo dicen los especialistas en el tema, los especialistas en pensamiento medieval insisten en que la inmensa mayoría de las veces que se citan conceptos como bien común, utilitas públicas, salud república, en un, ya aplicado a la comunidad política particular, cuidado, ahora hablaremos de ese cambio, de la comunidad universal a la particular, casi siempre es para justificar los impuestos. Esto es muy llamativo. Es decir, el bien común como la justificación, la legitimación del cobro de impuestos. Aquí hay una mutación entre los siglos augustinianos y los siglos plenomedievales. Por ejemplo, es muy llamativo, en la época de Felipe el Hermoso, que es el primer monarca medieval, finales del XIII, que de verdad desarrolla un aparato fiscal centralizado moderno, como todos los juristas que sirven a Felipe el Hermoso, hacen una mezcla de conceptos aristotélicos y romanistas, de derechos romanos, para hablar constantemente de la utilidad común, el bien común, el bien común, el francés, la chose purine, la cosa pública, para justificar los impuestos. De modo y manera, por ejemplo, que aquel que no paga impuestos es el que está traicionando al bien común. Claro, la cuestión es que esto ya son comunidades particulares. ¿Cuál es el gran cambio político ideológico de la Edad Media? No sólo para este tema del bien común, sino para cualquier otra cuestión. Para todo, cualquier tema que uno mire en Edad Media, el que ustedes elijan, el que quieran, de gran cambio, es Aristóteles, la recepción de Aristóteles. Esa es la cesura. Todos los demás cesuras que les hayan contado, palidecen en comparación con la recepción de Aristóteles. Lo cambió absolutamente todo. Hay una Edad Media agustiniano-platónica, y una Edad Media aristotélico-tomista. ¿En qué afecta esto al bien común? Pues, esencialmente, en una idea. Evidentemente, Santo Tomás va a interpretar a Aristóteles, y aquí, de nuevo, hay una discusión entre los especialistas sobre si interpreta bien a Aristóteles o no. Lo importante es que la interpretación de Santo Tomás es la católica, más allá de que sea aristotélica o no. En el sentido de que Aristóteles rechaza al bien común platónico, con una enterequia que no tiene sentido en el plano de la política. Aunque, insisto, os quedéis ahora si me van a dar de acuerdo, porque hay un paisaje de la ética eudemia donde parece que Aristóteles reconoce que la idea de Dios puede ser un bien universal, un bien... No voy a entrar en esos detalles. Lo que me interesa es Santo Tomás. Santo Tomás subraya que hay un bórum honestum, un bien común superior que representa algo superior al bien político, al bien común político, que es Dios y la religión. Esto Santo Tomás, evidentemente, lo tiene clarísimo, como no puede ser de otro modo. La diferencia con San Agustín, ¿cuál es? Está en el ámbito de aplicación a la sociedad, a la comunidad política. ¿A qué sentido? Pues, esencialmente, donde San Agustín solo ve cristiandad e imperio, Santo Tomás ve comunidad política. Bueno, particular. Es decir, veo la ciudad, ahora hablaremos de los términos que usa él, o reino. Reino, que sería el antecesor del estado-nación actual. La terminología es muy parecida, o en común, utilidad es pública, en fin, la tecnología no cambia, pero sí cambia el objeto de esa terminología. Y aquí voy a ser, a riesgo de aburrir, pero voy a intentar ser, al menos, lo más preciso posible, porque aquí los términos importan. Urmán, Fonguer, que el cantoró y todos los grandes socialistas en pensamiento medieval toman los términos de una manera, latinos, de una manera concreta. ¿En qué sentido? Que aquí el concepto que se usa de cara al bien común lo cambia todo. Por ejemplo, si uno toma la tradición medieval anterior, ¿qué se encuentra? Que hay, esencialmente, tres ámbitos. Podemos decir que estaría, por un lado, la ciudad, por otro lado, el reino, y por otro lado, la cristiandad. En el sentido, por un lado, político-imperio, por otro lado, espiritual, la comunitas totius urbis, es decir, la comunidad de todo el orbe cristiano, con el Papa a la cabeza. Bien, Santo Tomás, por supuesto, no podía ser de otro modo, salva la comunidad universal cristiana, la República Cristiana, que la cabeza está el Papa. Evidentemente, Santo Tomás no puede cuestionar la cristiandad. La cristiandad universal, que está por encima de las ciudades, estados, naciones o reinos, eso, evidentemente, Santo Tomás, eso está clarísimo. Y en sus sucesores. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito político, él ignora la comunidad universal como sujeto político, para él ha desaparecido esa idea, no la toma en consideración, a diferencia de los autores anteriores, y parte de un planteamiento triple. Lo encontramos, por ejemplo, en el de Reivine Principum, libro 1, capítulo 1, donde, por cierto, los especialistas en esto, sobre todo los especialistas y los glosadores romanistas, subrayan que aquí, Santo Tomás y los glosadores coinciden exactamente. El planteamiento tripartito-trino. Donde los glosadores del derecho romano medievales hablan de tres ámbitos. Por un lado, lo que es la comunidad local, vicus, vila, castrum, opidum, traducido en nuestro lenguaje actual, la aldea, campesina, segundo nivel, la kivitas, o chivitas, es decir, la ciudad. En este caso, recuérdese, el origen italiano de Santo Tomás, piensa la ciudad-estado, pero él admite un tercer nivel que sería el regnum, el estado-nación, provincia, regnum usael, en el nuevo regnum principum. El matiz que introduce Santo Tomás de Quino con respecto a los glosadores es que donde los glosadores hablan de vicus, vila, castrum, opidum, es decir, de saldea, y a mí esto me parece precioso, esto me encanta, Santo Tomás habla de familia. Familia. Luego es familia, kivitas, regnum. Los tres ámbitos de aplicación del bien común, familia, kivitas, regnum. En esto le seguirán, por supuesto, todos los tomistas, pero también, es curioso, le sigue la tradición que viene, nominalismo que viene de Ocam, o los sescotistas, la tradición, en un sescot. Bien, aquí lo que hay que subrayar, que si vemos San Agustín, los tres términos que usa San Agustín son casi iguales, pero hay un matiz, y ya termino. Repito, en San Agustín, perdón, en Santo Tomás, me he equivocado, Santo Tomás es familia, kivitas, regnum. Familia, la ciudad-estado, no la ciudad como la nuestra, en la ciudad-estado, y el rey, o estado-nación actual. En San Agustín era domus urbs orbes, que además es bastante poético en su cadencia. Domus, la familia. Aquí es donde se ve que Santo Tomás, que como ya nos enseñó aquí en Ilson, era mucho más agustiniano de lo que muchos piensan. Tomás era profundamente fiel de San Agustín, en lo que podía serle fiel, en otras cosas, evidentemente, discrepó, pero recupera de San Agustín la domus, es decir, la familia. El segundo nivel es común a todos, todos los adores y todos los seres medievales que tienen el segundo nivel siempre la ciudad, siempre el segundo nivel de la ciudad. Pero el tercero es el orbe, en San Agustín. Es el orbe, el universo. La cristiana toda o la romanidad toda. Y en cambio, Santo Tomás es la provincia, o el rey, es decir, la estado-nación. Por tanto, todo lo que es el concepto de bien común aplicado a la comunidad política particular, que es básico para entender la edad moderna, el pensamiento moderno, hasta hoy día, es el debate actual, este congreso es un buen ejemplo de ello, tiene que ver con esta introducción por parte de Santo Tomás, a partir de la recepción de la ética nicómaco y de la política de Aristóteles, de el orbe, la sustitución del orbe por el reino, por el estado-nación. El hecho de que que la nación sea el sujeto del bien común, tiene que ver con este cambio realizado por Santo Tomás a partir de su recepción de Aristóteles. El que sea mejor o peor, eso ya cada uno que lo decida por sí mismo, a mí no me toca, yo solo sugiero el cambio, apunto el cambio, que es decisivo, y a partir de ahí se inicia la reflexión política de la edad moderna. Y termino. Prometo un minuto. Un minuto. Hoy es 23 de abril. Muchos sabéis o saben que es el día del libro de San Jordi o San Jorge. Los que somos castellanos también sabemos que es el día de Villarar y los comuneros. El día de Castilla y León. Esto mi buen amigo y yo lo hemos hablado muchas veces. Bien, no voy aquí, bueno, yo sabía muy bien por quién tomó partido, pero no lo voy a decir. Simplemente planteo el problema. Los comuneros sin duda lucharon, murieron, heroicamente, dieron su vida por el bien común particular de Castilla. Eso es indiscutible. Para Castilla, mirando el bien de Castilla, hubiera sido lo ideal que los comuneros hubieran derrotado al ejército imperial de Carlos V. Para la monarquía universal católica de Carlos V, evidentemente, era bueno, necesario y fundamental derrotar a los comuneros. Porque el bien de Castilla, es Pablo como historiador, no como filósofo, y el bien de la monarquía universal en ese momento no coincidía. En otros momentos, sí, en ese concreto, no. Es decir, se le pedía a Castilla y ya vemos el destino de Castilla, empobrecida y arruinada a finales de la época de los Austrians. Castilla quedó absolutamente arruinada al servicio de una causa mayor que no era el bien de Castilla, era el bien de la cristiandad. Pues bien, la batalla de Villegar representa ese choque entre dos formas de ver el bien común. El universal imperial de la cristiandad de Carlos V y el particular de Castilla. Como ven, no es fácil elegir, no es fácil elegir, pero esta es la disyuntiva medieval. Ya sé que hoy día no se plantea porque hoy día no hay una comunidad política universal, hoy día los católicos solo tenemos la iglesia, lo espiritual, luego no tenemos que elegir, pero la edad media sí tenían que elegir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. El segundo ponente de esta mesa es el profesor Francisco José Contreras. El profesor Contreras es jurista y categorático de filosofía del derecho en la Universidad de Sevilla. Ha cursado estancias de investigación en las universidades de Maguncia y de Oxford y ha pronunciado conferencias en numerosos países de Europa y de América. Es autor de 11 libros entre los que podemos destacar Derechos Sociales, Teoría e Ideología, Kant y la Guerra, Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural, Una defensa del liberalismo conservador, Corriente Política, por cierto, de la que el profesor Contreras es un destacadísimo exponente, diría yo, en nuestro país, La filosofía del derecho en la historia, La fragilidad de la libertad o contra el totalitarismo blando. El profesor Contreras es filósofo del derecho y político en primer término, como puede verse, pero quien esté al tanto de sus escritos comprobará que su conocimiento de la filosofía de la historia, de la cultura, de la ciencia es también extraordinario. Por otra parte, el profesor Contreras no solo predica sobre el bien común, sino que procura colaborar a su consecución en la esfera pública. Además de ser en la actualidad miembro del patronato de las fundaciones Disenso y Neos, en la pasada legislatura fue diputado nacional por Sevilla enrolado en las filas del partido Vox y se quedó muy cerca si no tengo de la reelección en número de votos. Desconozco si sigue vinculado a la política en este momento. Sé que en cualquier caso se trata de esos políticos íntegros, cultos con trayectoria propia que ahora parecen escasear, vamos a decir, y cuya presencia en listas permita, se me añadieron ramas al partido que los lleva en listas que al revés. Profesor Contreras, gracias por estar aquí. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias querido Leopoldo por esta introducción tan amable y que realmente me llega por una serie de circunstancias que me conmueven. Y muchas gracias a Ceu Cefas y a Elio Gallego, a Fernando Anistar por contar conmigo una vez más para un evento de esta categoría. Vamos a granos y más preámbulos y como el profesor Rúñiga Jalapeña ha hecho una introducción histórica muy brillante erudita sobre la evolución de la noción de bien común sobre todo en la antigüedad de la Edad Media yo voy a ser más frívolo menos erudito voy a aterrizar en el presente para exponerles algunas reflexiones muy rápidas sobre la cuestión de la vigencia del Estado-Nación la actualidad o no obsolescencia del Estado-Nación como marco adecuado marco político adecuado para la práctica del bien común precisamente ahora bien esta cuestión yo la enfoco como casi todas últimamente desde una óptica particular que es la necesidad de una nueva derecha con esto en fin entro en conflicto con lo que han dicho antes Mito Lucas y el propio Rodríguez de la Peña me parece en el sentido de que el eje derecha-izquierda está superado es obsoleto y que tendríamos que sustituirlos por otros ejes yo insisto en la vieja contraposición izquierda frente a derecha eso sí creo que es necesaria una nueva derecha tanto intelectual como política he intentado en modestísima medida contribuir a ambas a la nueva derecha intelectual y a la nueva derecha política como indicaba antes el profesor García de mi presentación sé que la etiqueta nueva derecha tiene sus defectos se puede confundir con la nueva derecha la nouvelle fact de Alain de Benoit esa nueva derecha pues neofascista casi o neopagana que no es en absoluto es lo que yo estoy pensando admito sugerencias a ver cada que nombre mejor buscamos quizás nueva nueva derecha pero en fin lo que caracterizaría a esta nueva derecha en mi opinión debería ser la integración equilibrada entre ingredientes teóricos conservadores ingredientes liberales e ingredientes patrióticos y en este tercer apartado entra la cuestión del bien común nacional frente al bien común universal y voy a intentar abordarlo aunque esto es muy apretado por el tiempo bien elementos conservadores a qué me refiero el término conservadurismo es ambiguo por su propia naturaleza porque todo dependerá de qué queramos conservar bien yo creo que hay que conservar una serie de cosas que estamos perdiendo por ejemplo la protección legal de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural por ejemplo la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer el triángulo padre madre o mejor dicho marido esposa hijos en el que ha confiado a la humanidad durante milenios para conseguir su propia perpetuación esto lo estamos perdiendo lentamente es decir algo de lo que casi nadie habla es que la tasa de nuptialidad se ha hundido en España por ejemplo se ha hundido un 50% en 25 años la gente ya no se casa el matrimonio está siendo desplazado por la pareja de hecho y una consecuencia directa de esto es por supuesto el hundimiento de la natalidad otra cuestión gravísima de la que no habla casi nadie en España la tasa de fecundidad en este momento es de 1,15 hijos por mujer y eso es casi la mitad de la tasa de reemplazo generacional vamos hacia un abismo demográfico que está muy relacionado con la crisis de la familia sobre este triángulo marido esposa hijos dijo Chesterton en su momento que es un triángulo que nunca podrá ser destruido en todo caso él sí puede destruir aquellas civilizaciones que decidan ignorarlo bueno eso es lo que estamos haciendo en el occidente actual ignorar declarar obsoleto el triángulo esposa marido hijos finalmente conservación de lo que estuvo tratando el profesor Lucas antes la naturaleza humana misma que está en cuestión frente a la perspectiva vertiginosa del transhumanismo es decir la posibilidad técnica de automodificar las bases biológicas y las bases ontológicas del ser humano es una cuestión que tenemos que debatir en el siglo XXI pero eso estoy de acuerdo con él en que la la gran cuestión del siglo XXI es la batalla antropológica más que la batalla política o la batalla económica y por supuesto el transexualismo es un comienzo de transhumanismo la minoridad sexual es uno de los datos básicos de la naturaleza humana y bien ya hemos decidido prescindir de ella y nos reservamos la facultad de cambiar de sexo a voluntad etcétera pero no puedo porcentrar esto este es el elemento conservador el elemento me quedo sin tiempo el elemento liberal es la preservación del legado del liberalismo clásico legado jurídico-político del liberalismo clásico y esto incluye separación de poderes incluye igualdad de la ley incluye garantías jurisdiccionales incluye los derechos humanos verdaderos los del siglo XVIII es decir la libertad religiosa la libertad de asociación libertad de pensamiento y expresión etcétera la libertad económica derecho de propiedad bien todo esto está en peligro la libertad de expresión está retrocediendo en el occidente actual un ejemplo entre miles posibles la semana pasada tuvo lugar una conferencia un congreso de muy alto nivel en Bruselas de nacionalistas conservadores pues bien se mandó a la policía para intentar clauscularlo finalmente tuvo lugar en medio de muchas vicisitudes bien estaba presente nada más el presidente del gobierno de Hungría entre los oradores bien la igualdad de la ley ha desaparecido en España desde que se aprobó la ley de violencia de género la ley de violencia de género es derecho penal de autor es decir lo que cualifica el tipo penal no es la materialidad de la conducta perpetrada sino la subjetividad la identidad del perpetrador según que sea hombre o mujer va a tener una calificación penal distinta finalmente el elemento el tercer elemento que nos interesa más porque es el tema de hoy es lo que llamo elemento patriótico después si llega el tiempo veremos si existe una diferencia entre patriotismo y nacionalismo y este es pues bueno la reivindicación del Estado-Nación como el marco político ideal el marco político más adecuado para la búsqueda del bien común que es nuestro tema y más concretamente para la aplicación de los principios liberales y conservadores que he enumerado antes y por qué preservación acaso está en peligro el Estado-Nación pues sí está en peligro sí está en peligro ha tenido lugar en los últimos tiempos un proceso de vaciamiento progresivo de la soberanía estatal cesiones de soberanía a entidades supranacionales y también un proceso de deslegitimación de desprestigio de la idea misma de nación que es vista como tóxica como propiciadora de guerras de conflictos etcétera bien en Europa este proceso es especialmente acusado y eso está vinculado obviamente al proceso de construcción europea que conste que la construcción europea me parece una buena idea o me parecía una buena idea tal como fue planteada o formulada en sus primeros tiempos me parece emocionante el abrazo entre Adenauer y De Gaulle entre los gobernantes francés y alemán que eso fue el origen de las comunidades europeas es decir enterremos definitivamente el hacha de guerra esas guerras nacionales nacionales que han ensangrentado Europa de forma terrible en la primera mitad del siglo XX y que forma mejor para ello que la de estrechar lazos primero económicos después políticos entre los países europeos lo que pasa es que este proceso de construcción europea empezó siendo un fenómeno internacional es decir de cooperación entre estados soberanos a partir del tratado de Mastricht pasó a ser un fenómeno supranacional no ya cooperación de soberanías sino superación de las soberanías o cesión de competencias a entidades supranacionales el mejor libro que conozco sobre el proceso europeo es el de Fernando Noya el imperio burocrático y en él hace un análisis muy bueno sobre bueno en primer lugar dice que desde el principio en realidad se pensó en una unificación política pero se intentó imitar el modelo alemán del siglo XIX en Alemania empezaron por el Solverein en 1867 la unión aduanera y esa integración económica preparó el camino para la posterior unificación política de 1871 pues a 100 en la Europa del siglo XX se pensó que había que empezar por un mercado común una integración económica que preparase las mentes para una posterior unificación política bien pero dice Fernando Noya que este proceso europeo tiene como cinco características una que es invisible invisible significa o al menos opaco significa que el ciudadano común no es consciente de lo que se puede hacer en Bruselas que ha de Bruselas quien está al corriente de lo que aprueba la Comisión Europea etcétera etcétera tecnocrático por tanto como contrapuesto al democrático es un proceso inevitable o vivido presentado como inevitable por sus protagonistas esto lo ha observado con mucha agudeza Richard Legutko el pensador y ex-eurodiputado polaco que hace una comparación con el marxismo así como los marxistas estaban convencidos de que las leyes de la historia estaban de su parte y que bueno indefectiblemente necesariamente el socialismo seguiría al capitalismo así los europeos están convencidos de que la unificación final de las naciones europeas es un proceso histórico inevitable que sea inevitable explica también que no pueda ser democrático y que tenga que ser en buena parte un parco porque no se puede confiar a mayorías democráticas cambiantes un proceso tan importante tan inevitable como la Constitución Europea por tanto es un proceso de top down construido desde arriba hacia abajo las naciones europeas tienen que integrarse lo de ser sus ciudadanos o no en cuarto lugar es un proceso irreversible o presentado como irreversible por eso el Brexit supuso un desafío tal porque era la refutación de la supuesta irreversibilidad del proceso de Constitución Europea y finalmente un proceso creciente en el sentido de que no puede detenerse no puede detenerse siempre hay que seguir avanzando es aquello que dijo Jacques Delors es como montar en bicicleta si dejas de pedalear te caes bien pues entonces esta fe como vemos ya casi casi religiosa en la Constitución Europea como sentido de la historia y como necesidad histórica es lo que ha conducido obviamente a la deslegitimación del nacionalismo como una visión tóxica generadora de conflictos generadora de guerras Mitterrand acuñó esto rapidariamente cuando dijo el nacionalismo el nacionalismo es la guerra lo dijo junto a Helmut Kohl frente a un monumento a los caídos en la segunda guerra mundial ¿verdad? por tanto la idea nacional tendríamos que desecharla como una idea primitiva tóxica catribal tendríamos que abandonarla en el museo de la historia junto a la rueca y el hacha de bronce como diría Engels hasta que todo bien pero ¿ha desaparecido realmente el nacionalismo? no no ha desaparecido no ha desaparecido y me parece que en España tenemos la prueba irrefutable de esto en España los nacionalismos siguen vivos siguen vivos los nacionalismos anti españoles los nacionalismos por así decir infranacionales especialmente el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco no es que sigan vivos es que nuestra historia política en el último medio siglo ha estado hipotecada por el problema vasco catalán por el desafío de los nacionalismos vasco y catalán después bueno imitados grotescamente por alguna región más y cuando digo que estamos hipotecados no es solo que los partidos nacionalistas tengan la llave para la formación de mayorías parlamentarias y la investidura de gobiernos sino que el tema vasco catalán ha monopolizado la conversación nacional en el último medio siglo no se habla casi nada más que de eso antes era la ETA después Puigdemont después el Proceso después el Plan y Barretche el tiempo que hemos invertido los millones de horas que hemos invertido en hablar de la cuestión nacionalista son horas que no hemos invertido en hablar por ejemplo de reformas estructurales de la economía en hablar de la educación en hablar de esta cuestión del suicidio demográfico de España como refería antes la familia el matrimonio etcétera etcétera ¿no? por tanto el nacionalismo sigue vivo y muy vivo por cierto son nacionalismos anti españoles son nacionalismos étnicos son nacionalismos a la vieja usanza la supuesta nación la supuesta nación vasca o catalana se basa en marcadores nacionales de carácter étnico digamos ¿no? objetivos quiero decir históricos lingüísticos religiosos ¿no? porque son dos regiones totalmente secularizadas en el origen sí los primeros nacionalistas vascos veían a esa zona de España como la más católica y la verdaderamente católica etcétera los padres de la patria los formuladores iniciales del nacionalismo vasco y catalán hablaban con sonrojante desenvoltura de la raza de la supuesta raza catalana a la supuesta raza vasca como un marcador nacional desde la segunda guerra mundial ha dejado de ser presentable el alar de raza pero todavía se le escapa alguno alguna vez como alzallo y se le escapó aquello del RH bien cuando digo los formuladores iniciales me refiero a gente como Sabino Arana Plata de la Riva Corteu Gené etcétera entonces bueno no habíamos quedado hayamos alcanzado un consenso en torno a que el nacionalismo es la guerra pues no parece que hay como un doble rasero hay una la condena del nacionalismo es una condena selectiva el que está demonizado estigmatizado no es cualquier nacionalismo sino los nacionalismos de las viejas grandes naciones europeas las que protagonizaron la gran historia de Occidente es el nacionalismo español el que está prohibido es el nacionalismo francés es el nacionalismo británico es el nacionalismo norteamericano no hay problema como el nacionalismo corso el nacionalismo catalán o el nacionalismo flamenco esta es una primera distinción que creo que interesa meditar los micro nacionalismos digamos y bueno es un combate desigual es decir el combate que hemos tenido en España frente a esto como ha respondido España al desafío nacionalista vasco catalán no ha respondido con un nacionalismo español estaba prohibido el nacionalismo español es fascista por definición con que ha contestado España ha contestado con patriotismo constitucional estilo Habermas y europeísmo bueno y también con el legalismo con positivismo jurídico ¿por qué no se puede disolver España? porque lo dice el artículo 1 de la constitución que España se fundamenta en la indisolura de la unidad de la relación española este es un argumento de leguleios no puedes independizarte porque lo dice este artículo de una ley de una ley de 1978 España no habla de raíces históricas no habla de 1500 años de conciencia nacional española bajo unas u otras formas políticas por remontarme a la monarquía hispano y sigoda no no se habla de un papel ¿no? un artículo mientras que ellos los nacionalistas están hablando de Bifredo el Belloso están hablando de historia están hablando de como hicieron los nacionalismos en todos los tiempos ¿no? raíces históricas bueno y constatamos que nosotros perdemos y ellos ganan es decir el bajo patriotismo constitucional pierde frente digo pierde perdón porque está pesimista hemos celebrado ahí están las elecciones vascas los resultados de las elecciones vascas hace solo 48 horas y ya digo España ha respondido también con europeísmo ¿para qué nos vamos a pelear sobre si la nación es España o la nación es Cataluña? ¿qué más? si de todas formas nos vamos a fusionar ya todos nos vamos a fusionar todos en la no es una estrategia correcta yo estaba haciendo el hilo con una voy, voy pero yo esto sí ¿para qué pelearnos verdad? si el futuro es Europa etcétera y sí entonces ya digo y patriotismo o patriotismo constitucional o nacionalismo cívico es decir el entendimiento de España o de cualquier país como un espacio jurídico político neutro es la idea kaiseniana de la identificación entre derechos y estados un espacio político abstracto sin raíces históricas sin raíces antropológicas sin marcadores nacionales un espacio político definido por algunos principios universales por ejemplo la democracia los derechos humanos etcétera lo cual implica que cualquiera que llegue y diga que cree en la democracia que cree en los derechos humanos es admisible como español no hace falta nada más quien dice como español dice como francés o como británico o lo que sea esta es la única forma en la que resulta admitido hablar de nación nación como nación cívica nación basada en un contrato y en principios abstractos en principios universales la Europa actual no se considera autorizada para tener una identidad histórico-cultural propia su única identidad viene dada por principios universales tales como la democracia y los derechos humanos Europa se define a sí misma como el lugar de los derechos humanos y la democracia pero eso son ideas universales pero la identidad europea es una identidad universal identidad universal es un oxímono es una contradicción de los términos la identidad nunca puede ser universal porque es lo que nos diferencia de los demás en cambio la nación nación viene de násquere de nacer si la nación es donde uno nace quiero decir la identidad nacional no la identidad nacional siempre se entendió como relacionada con características heredadas características que uno no ha elegido no se pertenece a una nación por el hecho de adherirse conscientemente de los principios universales no se pertenece a una nación por el hecho de poseer objetivamente unas características que uno no ha elegido son heredadas násquere nacer bien voy muy rápido pero quiero apuntar una idea más y es sí esto toda esta condena del nacionalismo condena selectiva como dije antes ¿verdad? ha conducido quizás a una era del individualismo absoluto a la era del individuo rey el individuo que se construye a sí mismo mediante decisiones libres hemos demonizado cualquier tipo de colectivos cualquier tipo de no, no es así no es así esto es complejo y no tenemos tiempo de profundizar pero en cierto modo yo estoy de acuerdo que vivimos una era individualista en el sentido de que muchos jóvenes occidentales exhiben una incapacidad creciente para vincularse de manera definitiva por ejemplo mediante vínculos conyugales o vínculos paterno filiales ¿no? esta es la causa principal de la crisis de la familia la gente no quiere vincularse para toda la vida eso es así pero no es cierto que la decadencia de las que Russell Hittinger llamaba comunidades necesarias que eran la iglesia la nación y la familia y las tres están en franca decadencia la decadencia de estas haya dado lugar al reino del individuo atomizado del individuo aislado no es así parece que la pertenencia colectiva es una necesidad humana muy acendrada y si desaparecen dentro de los marcos comunitarios la gente va a buscar otros entonces ¿a dónde acude la gente o mucha gente en búsqueda digamos de calor gregario de sentimiento de pertenencia de solidaridad etcétera? pues va la gente acude a los nuevos colectivos en gran parte imaginarios abstractos los colectivos woke las mujeres en lucha por su liberación los afroamericanos en lucha contra el racismo sistémico las minorías LGTB en lucha contra la homofobia esas son los nuevos colectivos los colectivos victimizables o victimistas del wokeismo en cuyo seno los individuos que han desertado de las viejas comunidades lo dijo en marco esta referencia colectiva iglesia nación y familia acuden en búsqueda de sentimiento de pertenencia por cierto hay un libro interesante sobre esto que es Mary Everstadt se llama Final Screams entonces ella explica ella dice bueno hace 50 años o 60 si le preguntabas a cualquiera quien eres tú quien eres tú que eres diría bueno pues yo soy un cristiano o un judío o lo que sea religión soy un norteamericano nación soy el padre de Mary de Peter y el marido de Elizabeth etcétera familia hoy esas tres cosas están pasadas de moda satanizadas como lo queramos llamar entonces hoy vamos a decir no yo soy una mujer por tanto una víctima según el wokeismo según el feminismo radical no yo soy un afroamericano por tanto una víctima no yo soy un homosexual por tanto una víctima la identidad a través de la victimización es significativo históricamente que el declive del patriotismo clásico nacionalismo clásico se corresponda con la eclosión de estos nuevos colectivos victimistas por ejemplo Malcolm X el nacionalismo negro nación del islam etcétera la idea de nación norteamericana queda desprestigiada se supone que la nación norteamericana es racista imperialista etcétera pero en cambio su creía de nación negra o nación del islam etcétera la nación clásica se fracciona en comunidades basadas en el sexo la raza o la orientación sexual y ya me quedo sin tiempo pero es lo que me queda por decirlo lo diré en el coloquio pero quiero añadir algo importante y es que de todo lo que yo he dicho no se desprenda que me entusiasma el retorno del nacionalismo o el mantenimiento del nacionalismo como es decir siempre digo que el nacionalismo es una energía muy poderosa muy peligrosa me parece comparable al instinto sexual el instinto sexual es magnífico mientras esté correctamente incautado puede causar muchos problemas cuando sale fuera de sus cauces ¿no? pues lo mismo ocurre con el sentimiento nacional y con el nacionalismo yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con mi tema efectivamente la primera y la segunda guerra mundial fueron causadas por nacionalismos exacerbados la primera guerra mundial fue absolutamente innecesaria procedió de rivalidades y orgullos nacionales y la segunda fue la segunda parte de la primera y además el fascismo es una forma de ultranacionalismo concedámoslo el fascismo era ultranacionalismo lo cual no significa que todo nacionalismo esté condenado a convertirse en fascismo y aquí entramos en la cuestión que no voy a abordar por falta de tiempo es la cuestión de si patriotismo y nacionalismo son cosas distintas la verdad lo que yo veo es que todo nacionalista tiende a llamar patriotismo a su propio nacionalismo y llamar nacionalismo al de los demás sin embargo yo creo que es posible teorizar unas características objetivas distintivas entre patriotismo y nacionalismo no las expongo porque en el pasado del tiempo quizás en el coloquio gracias gracias como han podido ver me costaba acabar con un discurso también trabado y con el esfuerzo generoso del profesor Contreras por intentar cerrarlo en ese sentido pues se lo agradezco doblemente que eran cosas para el coloquio sin duda alguna y pasamos al tercer momento de la mesa de hoy hacia mi derecha al que en realidad al que conozco desde hace más tiempo corrían los años finales del siglo XX cuando era yo un experto inexperto diría yo doctor en la Universidad de Navarra y el profesor Alfredo Cruz ya lucía su poblada barba menos planteada entonces pero igualmente abundante su agudeza filosófica y su diría yo cordial y proverbial elegancia como ha sido el caso con los otros dos ponentes que le han precedido en el uso de la palabra para mí es un privilegio tenerla ahí entre nosotros y poder escucharle pero además es una gran alegría porque es un reencuentro con una persona muy querida el profesor Cruz Parados es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y profesor de filosofía política e historia del pensamiento político en esa misma universidad es además un notable conocedor del mundo académico estadounidense porque amplió estudios en su momento en la Universidad de Notre Dame ha sido el visiting scholar en el Bradley Institute for Democracy and Public Values en Milwaukee y profesor visitante en la Universidad Católica de América que tiene sede en la ciudad de Washington ha dictado además además a lo largo de los años ha dictado diversos cursos y conferencias por numerosas universidades de Hispanoamérica entre sus publicaciones más importantes destacan las monografías la sociedad como artificio sobre el pensamiento político de Thomas Hobbes etos y polis el sentido de lo moral el nacionalismo una ideología la razón de la fuerza concepto de justicia de la guerra un inciso de hecho a mi juicio el profesor Cruz es un pensador político de referencia sobre ambos conceptos nacionalismo y guerra deseo y verificación la estructura fundamental de la ética o sobre la realidad del derecho el libro este más reciente del que hemos hablado hace un rato que en mi condición de filósofo del derecho pretendo conseguir y devorar cuanto me sea posible sin más dilación gracias por la presentación efectivamente ha sido un gusto reencontrarnos de algunos años y quiero por supuesto agradecer a C.U. Cefas el que te haya invitado a participar en esta reunión tan interesante y especialmente a Juan Carlos Valderrama que me dirigió directamente la invitación y a Elio Gallego por la organización que puede haberse consigo en el tiempo previsto es decir lo que quiero decir a veces quizá vaya un poco telegráficamente y si hay alguna duda puede quedar para el Colombia Aristóteles a lo largo de la felicidad humana como el objetivo como el deseo fundamental de todo ser humano afirma que como el ser humano es un ser social por naturaleza la felicidad ha de ser una realidad social también una de las cosas y dice la felicidad ha de ser un bien suficiente si es el bien de los bienes es un bien que no deja pendiente ningún otro bien pero dice pero como somos seres sociales no ha de ser suficiente solo para uno sino también para otros puesto que somos seres sociales pero no debemos progresar hasta el infinito esos otros es decir está haciendo referencia a que la felicidad es un bien social pero tiene que tener un límite no puede ser universal no puede ser universal Santo Tomás comentando este y otro texto de Aristóteles afirma que forma parte del saber político el reconocer la medida justa de la polis de la kivita de la respochia están afirmando los dos por tanto que en lo político no cabe universalidad lo político para ser real tiene que tener un límite se me ocurre que la razón más profunda de esto es que esa felicidad de la que habla Aristóteles y habla Santo Tomás esa felicidad es una realidad precisamente por ser social es una realidad práctica la felicidad dice Aristóteles es actividad es actividad puesto que el acto es lo más perfecto el ser vivo la felicidad es un género de vida compuesto por un género de acciones por tanto la felicidad tiene que ser practicable para ser real pues bien la felicidad para ser practicable para ser real tiene que tener un límite en su contexto un límite digamos de los que participan en esa en esa felicidad y eso porque porque lógicamente si la felicidad es una realidad práctica es praxis es actividad es vida ha de ser praxis racional la acción excelente es la acción perfectamente racional pero que significa racional ratio significa medida una acción racional es una acción en su medida y como buscamos la acción racional la acción excelente como buscamos la medida la ratio de la acción mediante la deliberación deliberamos buscando la acción correcta pero el hecho también afirma no deliberamos por haber deliberado con eso lo que quiere decir es que la deliberación sería imposible si se basara en algo previamente deliberado y esto en algo previamente deliberado no deliberamos que hacemos si hacemos esto u otro porque hemos deliberado deliberar si hacemos esto u otro y porque hemos deliberado si deliberamos sobre si deliberamos si deliberamos hacer esto u otro en ese retroceso hacia el infinito nunca llegaríamos a la verdadera deliberación y por tanto nunca habría acción no solo racional no habría acción ninguna muy bien esto significa que para que lleguemos a una acción para que sea posible una acción racional una acción en su medida fruto de una correcta deliberación tenemos que partir de una base que no forma parte de la deliberación en la deliberación la deliberación para ser posible exige que no todo entre en la deliberación el fundamento de la deliberación es algo que no es deliberable y entre y esto que no es deliberable es un límite es un límite precisamente una de las cosas que distingue más claramente de mi modo de ver el mundo antiguo del mundo moderno es que el mundo antiguo es el mundo del límite lo propio del hombre antiguo es el sentido del límite no nos es límite esta mañana el profesor Lucas me parece que mencionaba que en el mundo antiguo el límite era un dios era un dios para que podamos dar razón de nuestra acción necesitamos una ratio ya dada un límite un límite porque para que haya deliberación necesitamos tener delimitadas una serie de cosas en primer lugar nuestra responsabilidad de que somos responsables el que es responsable ilimitadamente no puede deliberar precisamente porque para decidir lo tiene que tener todo en cuenta y lo podemos tener todo en cuenta para poder deliberar tenemos que tener delimitada la solidaridad en nuestra acción de quien nos tenemos que ocupar no podemos ocuparnos de todos porque entonces nunca llegaríamos a nuestra atención por eso una categoría que en el mundo clásico era fundamental precisamente para poder deliberar y poder reconocer una acción razonable o racional era el sensus comunes era aquel sentido aquella percepción o concepción de la realidad que no era cuestionado era un patrimonio que no podíamos cuestionar precisamente para poder deliberar entre nosotros y llegar al reconocimiento de una acción racional solo podemos encontrar la medida de nuestra acción a partir de algo que nos mide a nosotros muy bien pero no es que esto es lo que se rompe en la modernidad y en concreto especialmente en la ilustración precisamente el mundo moderno es lo contrario es el rechazo de todo el límite es la ausencia de la medida del límite o la concepción del límite como necesariamente nosotros somos modernos y cuando hablamos de límite de estar limitados estamos entendiendo que somos imperfectos que implica imperfección que estamos limitados el hombre antiguo entendía lo contrario lo perfecto es lo limitado y por eso también hay un cambio de sentido en el binomio finito infinito en el mundo antiguo lo finito es lo imperfecto lo infinito es lo imperfecto porque lo infinito es lo indefinible y lo que no tiene definición no es real en nuestro mundo cuando decimos finito queremos decir imperfecto y cuando decimos que algo es perfecto decimos infinito es cierto que de Dios decimos que es infinito pero es infinito subjetivamente porque no podemos definirlo o abarcarlo pero no porque no tenga una esencia bien completa bien completa bueno la modernidad es la no comprensión del límite como perfecto y otra característica que se me está con esto es que en la modernidad va a aparecer un nuevo modelo modelo de conocimiento modelo cartesiano conocer implica dos cosas fundamentales objetividad y deducción el principio de tu conocimiento es una objetividad la objetividad es condición de duda y a partir de algo perfectamente objetivo empezamos a deducir de las verdades claras y distintas incuestionables del cójito cartesiano después la razón de manera completamente metódica cuidando perfectamente todos los pasos va a proceder a una reconstrucción racional de la realidad a una deducción del mundo esto como se aplica al ámbito práctico como se aplica especialmente al ético pero especialmente al plano político el pensamiento político siguiendo este modelo de racionalidad se va a convertir en una justificación del Estado aquí me refiero el saber político ha consistido en retrotraernos o mejor dicho retrotraer al ser humano a un momento perfectamente objetivo a la captación del hombre natural es decir a una deconstrucción de la condición política del hombre para obtener la adaptación objetiva de la condición perfectamente natural de construir al ciudadano para conocer al hombre con un concepto perfectamente objetivo objetivo perfectamente objetivo perfectamente objetivo significa que no le quedan digamos así adherencias de la situación histórica y que nosotros podemos mirarlo sin un punto de vista particular también histórico sino perfectamente universal una vez que hemos conocido al hombre perfectamente natural o lo natural al hombre a partir de ahí podemos empezar a deducir cómo debe ser lo político el Estado esa es la justificación del Estado la justificación del Estado pero esto qué significa que lo político es concebido como un mero instrumento al servicio de lo natural lo político que podemos justificar a partir del concepto puramente natural del ser humano es de que un instrumento un instrumento capaz de reconocer esa condición natural y de garantizarla de protegerla de hacerla efectiva lo político es puramente instrumental esto es lo que hay detrás por ejemplo de las dos grandes revoluciones liberales la norteamericana y la francesa porque se llaman revoluciones como bien sabido tomando el término de la astronomía porque las dos revoluciones se justifican a sí mismas no como una novedad política no como la creación de algo nuevo y nunca visto sino como la vuelta al origen como la vuelta a lo natural y la deconstrucción de un orden político que no era acorde con lo natural el antiguo recinto sencillamente la revolución se justifica como reconocimiento de lo que ya estaba dado del hombre tal y como es por naturaleza y justificar el nuevo orden político precisamente por ser un mero instrumento al servicio de ese reconocimiento de lo natural es decir la revolución se justifica en la medida en que ella no se presenta como una decisión política sino como una pura y obligada deducción política lo político no puede ser de otro modo si el hombre es así no hay nada que decidir evidentemente eso es lo que es legítimo a la revolución que no hay nada que decidir y se atiene a ello ahora bien si el punto de partida es lo natural y lo político es un mero artificio al servicio de eso lo político si lo natural es igual en todas partes lo político habrá de ser igual en todas partes si este estado se justifica a partir del hombre del concepto perfecto puramente objetivo de hombre este otro estado tendrá que justificarse de la misma manera y por lo tanto no puede ser distinto no cabe verdadera diversidad política pero ese pensamiento tiene serios problemas en primer lugar que en el fondo ese dato natural si de verdad fuera aunque si fuera posible conseguirlo si fuera posible un concepto puramente natural del ser humano ese dato no podría justificar en verdad ningún orden político por dos en primer lugar porque ningún instrumento puede agotar el dato natural que pretende preservar el dato natural siempre rebasaría las posibilidades que el instrumento tiene de reconocerlo de garantizarlo de protegerlo el dato natural siempre mediría más y en segundo lugar porque no justificaría digamos la suficiencia de ningún estado pero no como justificaría ningún estado numéricamente distinto si lo que hay que proteger es lo mismo en el fondo que razón hay de que haya 300 estados si cada uno tiene que hacer lo mismo que el del lado si lo que hay que proteger reconocer es universal el instrumento el único instrumento lógico ha de ser también universal el universalismo político surge del universalismo de la naturaleza humana tomada como punto de partida para deducir lo político pero hay otro problema y es que cinco minutos ese es un problema que en el fondo no hay definición de lo natural al hombre que lo natural al hombre que sirva que sirva de punto de partida para deducir lo político no hay deducción no hay definición de esto que en verdad no sea ideológica toda definición del ser humano que nos parece que sirve de criterio para lo político es una definición del ser humano que en verdad es ideológica ¿qué significa que es ideológica? que lo que presenta como puramente objetivo como neutral como completamente emancipado de todo interés y compromiso histórico en verdad está suponiendo el tipo de estado que quiere justificar que quiere justificar eso lo que significa ideológica la crítica de la ideología llevada a cabo desde Marx y por la escuela de Frankfurt Habermas lo ha citado el profesor de un caso esta mañana antes ¿qué es lo que hace? Desmascarar pretendidas objetividades sociales como no auténticas objetividades sino como expresiones de supuestos intereses sociales subyacentes y como instrumentos para legitimar y hacer perennes esos supuestos toda definición del ser humano de la que se pretenda deducir un orden político en verdad tiene como supuesto el orden político que quiere sacar aparentemente como conclusión de como conclusión tengo que decirlo tengo que decirlo esa objetividad o la objetividad fundamental que hoy día tenemos en este sentido tengo que decirlo son los derechos humanos toda la teoría de los derechos naturales responde a esto es la pretensión de encontrar en el ser humano en su condición puramente natural y desvinculada de toda condición histórica encontrar en el ser humano pensado así ya los derechos radicales para partir de ese elenco de derechos que sería natural universal deducir como tiene que ser el Estado un Estado que no puede ser otra cosa un mero instrumento al servicio de unos derechos supuestamente conocidos de manera completamente objetiva en el fondo pienso que todo universalismo político es un falso universalismo es la universalización de una concepción concreta y particular de la vida humana histórica social que en su particularidad puede ser válida aquí aquí o aquí pero en cuanto se convierte en universal deja de ser válida porque pretende actuar como ley como norma respecto de toda la humanidad la ley como actúa entre nosotros actúa entre nosotros homogeneizando nuestras circunstancias artificialmente ¿de qué me refiero? la ley solo es posible si las si las circunstancias de nuestros actos pueden ser declaradas irrelevantes si hay un stop eso es porque se nos puede decir usted tiene que parar al margen de las circunstancias que tenga prisa que le duele la cabeza que haya coches que no haya coches que tenga un Ferrari que tenga la ley actúa a base de declarar las circunstancias irrelevantes cuanto más heterogénea es más heterogéneo es el ámbito donde pretendemos introducir algo como válido universalmente como norma más parte de la realidad que estamos declarando irrelevante no digna de atención eso es lo que ocurre hoy día con todas las formas de universalidad también con la universalización de los derechos humanos como norma universal de la política planetaria bueno lo dejo aquí muchas gracias bien y damos pues ahora un breve turno de preguntas en lugar a la mano el profesor de Ezequielo Gallego me he acabado con muchas dudas pero me voy a repetir solo a una ya me suscitó el profesor Lucas pero que luego ha tenido una programación y es la siguiente no nos hemos planteado en ningún momento si es posible o no es posible la mutación de la proteína de la proteína de la proteína de algún modo se parece que se está dando por supuesto pero pero es real me retrotrae a una polémica que hubo entre Eric Vogelin y Hannah Arendt porque Hannah Arendt en su famoso estudio sobre el totalitarismo los orígenes del totalitarismo hablaba de la pretensión totalitaria de transformar la proteína y recuerdo la reacción un tanto virulenta de Vogelin diciendo pero vamos a ver ¿por qué explica usted esto? si esto es imposible la naturaleza humana es el límite es la última frontera y no puede ser traspasada de cierto modo me quedé con ganas de plantearme esto a la profesora Lucas pero me atrevo a decirlo por llevarlo a la mesa de hoy bien por alusiones bueno yo no hay mucho menos sobre el aspecto en esto pero mi impresión es que las capacidades tecnológicas de expansión exponencial de que resultara en el siglo XXI sí hacen posible para nosotros lo que hubiese sido impensable hace solo unas décadas por ejemplo modificar nuestro propio genoma creo que existe ya el instrumental técnico para esto la tecnología de CRISP puede ser CRISP-C-E-D las tijeras genéticas puedes cortar un gen y volverlo a pegar esto puede modificar la estructura corporal del animal modificar sus cualidades sus capacidades sus inicios sí es decir estamos ante un abismo de posibilidades insospechadas no a ver a mí me parece que lo fundamental es plantear si estamos debatiendo si perdón que estamos debatiendo si es posible o no es posible modificar la naturaleza humana o si debemos o no debemos modificar la naturaleza humana si estamos debatiendo si es posible o no es posible ese no es un debate práctico es un debate teórico teórico y si descubrimos que no es posible entonces no hay problema no tenemos por qué preocuparnos porque no es posible todo intento estará condenado al fracaso de verdad si esta cuestión nos suscita ineficitación es porque tenemos no sé como la impresión o la sospecha de que es posible y solo si es posible nos plantea una cuestión moral debemos o no debemos hacerlo pero por lo tanto a la cuestión moral pues estaría bien o no estaría mal modificar con el crisis pero con lo que sea a esa cuestión precisamente no podemos responderla diciendo que no es posible no precisamente tenemos que buscar cuál es la respuesta a esa cuestión y la respuesta es bueno sería bueno o sería mal dicho tan nuevo ¿qué es lo que queremos en el fondo como seres humanos? vemos por supuesto que es posible solo si damos por supuesto que es posible nos pondremos a reflexionar seriamente sobre la bondad o maldad de esa posibilidad y entonces buscaremos respuestas válidas y también alguien nos ha mencionado que varias veces ya no me prego a hablar tenemos cierta mentalidad o los que tenemos cierta mentalidad nos parece que tenemos la experiencia de estar perdiendo batalla por eso quizá la estamos perdiendo porque no estamos sabiendo argumentar porque estamos apelando perdón que me autos se refiere a objetividades pero es que esto no puede ser pero es que el ser humano es pero es que el feto es un ser humano pero es que el matrimonio es entre hombre malo y mujer es que precisamente digamos los que piensan de otro modo lo que están diciendo es que eso no es así eso no es así que puede ser de otro la cuestión es si están equivocados cuál es la razón de que el ser humano sea bueno que siga siendo como ha sido hasta ahora cuál es la razón de que la relación entre una mujer gestante y el feto que está gestando esa relación siga siendo como hasta ahora etcétera etcétera cuál es la razón o de otro modo qué es lo que perdemos todos los que piensan de un modo y los que piensan de otro modo si cambiamos el modo de hacer qué es lo que pierden unos y otros pero vuelvo a decir eso no consiste en una apelación a una concepción pretendidamente objetiva universal y metahistórica del ser humano a un dato porque al final ese tipo de argumentos ese tipo de argumentos eso natural a lo que se apela acaba muchas veces reduciendo esa biología ¿por qué esa biología? lo que en el ser humano hay como dato puramente dado lo biológico y efectivamente esa estrategia argumentativa está llamada al fracaso una y otra vez por una sencilla razón porque somos seres libres somos seres libres y por lo tanto es racional que un ser humano se pregunte por qué su libertad tiene que quedar sometida a su naturaleza si su naturaleza es entendida como facticidad nada como algo que yo soy al margen por completo de mí mismo porque mi libertad tiene que quedar sometida a lo que de entrada aparece inferior a mi libertad que es mi dato fáctico no se puede decir que está mal está mal el transhumanismo que nos pongan un tercer brazo articulado aquí está mal por qué porque todo ser humano nace solo con dos brazos ese argumento no es el argumento tiene que ser otro perdón vamos a intentar un par de intervenciones más perdón Alejandro pues adelante no era consciente vamos allá bien mi visión del tema quizás sea ideología el profesor Cruz habla de ideología hay una parte del profesor Cruz ha hecho una exposición brillantísima y una de las cosas con las que me quedo es con la idea de los límites la valoración de los límites en el mundo antiguo la tradición clásica en efecto tiene que ver con los límites pues bien sean límites ideológicos o no me entra en esa discusión donde por supuesto llevaría a las de perder pero desde mi impresión de los tiempos históricos de milenios de historia tengo la sensación que evidentemente justificar históricamente sería muy largo que cuando la naturaleza humana se considera un constructo algo ideológico por tanto no tiene límites porque es un constructo que dependerá de la voluntad humana que sea X o Z tenga tres o dos brazos tiene mucho que ver en general el proceso con la idea también de que la persona humana en el sentido de alguien con dignidad humana pues también es maleable es decir si no hay límites en un campo tampoco los hay en el otro y sea esto cierto o no en la entrada de esa discusión tengo claro que tiene consecuencias sociales peligrosísimas peligrosísimas si la naturaleza humana es un constructo se puede hacer ingeniería social desde el transhumanismo pero también ingeniería social totalitaria desde el transhumanismo si puedes inventar la persona en lo que es su naturaleza la puedes inventar también en lo que es su dignidad se ha mencionado y se me de acuerdo por ejemplo de las titulus pero podríamos hablar en el mundo antiguo que tenía límites a esos límites no eran positivos el recién nacido era eliminado el pater familias disponía de la vida del recién nacido no de las titulus pero recién nacido porque se consideraba que el límite de la persona humana de la dignidad estaba a la semana de nacer pues lo mismo pasa ahora por ejemplo cuando vemos por parte de algún célebre científico que se reclama dentro de esa idea y muy coherentemente con esa idea que porque no volvemos a la eliminación de los niños defectuosos nos ha dicho por un gran científico actual que ha dicho y acierta que la idea de que el recién nacido tiene derechos es una idea cito literalmente la expresión que uso medieval en efecto es una idea medieval en el mundo clásico la desconocía luego el problema es si los límites vuelvo que me ha encantado esa idea es que es muy cierta si los límites no los cuidamos y en el mundo antiguo los límites los tenemos muy claros se pueden mover a disposición es decir es de libre disposición del legislador pues quizás ideología pero yo creo que no es disponible para el legislador no creo que sea disponible no sé para el filósofo para el legislador no es disponible porque es peligrosísimo tal y como yo lo veo gracias miro de reojo a Juan Carlos admito una última pregunta vamos allá aquí en medio si le llega el micrófono va a cualquier a mi me ha surgido una pregunta relacionada con los que estaba preguntando usted José Contreras sobre llevado a que el mundo es cada vez más internacional y más complicado tanto desde el punto de vista político como social ¿qué papel tendría el nacionalismo español si llega a consolidarse y aplicarse en España como usted estaba diciendo ¿tendría España la capacidad de ponerse en contra del resto de países europeos y defender ese nacionalismo férreo sin ningún tipo de consecuencias relativas tanto para la política como para la economía y la sociedad española es decir ¿es esto viable? Bueno veo que no lo expliqué bien porque al final yo me he acelerado pero precisamente quería hacer una defensa muy maldizada cautelosa y como dubitativa de la recuperación del nacionalismo etcétera especialmente en nuestro contexto español de los últimos 50 años me parece que hemos jugado con es decir los que somos partidarios de la unidad de España que hemos jugado en desventaja porque los nacionalismos anti españoles se sentían autorizados a hablar de historia a hablar de etnia a hablar de lengua etcétera de nación histórica mientras que los constitucionalistas queríamos responder solo por la constitución y está muy bien en la constitución ahora que parecía últimamente estar un poco en cuestión estas manifestaciones de Ferraz etcétera todo aquello de noviembre yo he publicado varios artículos defendiendo la constitución española de 1978 pero una cosa es considerar que es una constitución que tiene más cosas buenas que malas y otra considerar que España nació con la constitución de los últimos 50 años ahí hay una simetría que nos ha perjudicado eso no significa que el nacionalismo no tenga también sus problemas diría yo lo menos malo aquí no tenemos nada mejor no tenemos nada mejor a mano para resolver una cuestión que no es fácil que es la cuestión de los límites territoriales de la comunidad política y es una cuestión que no viene resuelta por la propia definición de comunidad política ¿qué límites se debe tener? ya estamos una vez más con los límites no es que lo explica muy bien Domingo González que creo que interviene en estas jornadas en un trabajo sobre la nación pues bueno el nacionalismo tiene una respuesta a esa pregunta los límites de los estados de las comunidades políticas deben coincidir con los de las naciones ya está resuelto el enigma ¿y qué es una nación? se preguntó Ernest Hainan por ejemplo en su obra famosa en el año 19 y va pasando revista Hainan a los posibles criterios de demarcación nacional y resulta que ninguno es satisfactorio ¿es la geografía lo que define a las naciones? pues no porque muchas naciones tienen fronteras bastante geográficamente arbitrales esta idea de las fronteras naturales por ejemplo explicó el expansionismo francés a partir de la revolución francesa y ya antes en el siglo XIV perdón en el siglo XVII con el rey Sol y tal en el siglo XIV Francia tenía que llegar a sus fronteras naturales que eran el Rhin los Alpes los Pirineos el Atlántico por tanto había que conquistar la margen izquierda del reino la reina y demás bueno o sea la geografía no es pero la religión tampoco lo es porque por ejemplo en Francia en Francia hay católicos yugonotes etcétera luego no es una unidad religiosa la nación tampoco es la historia porque se puede interpretar de muchas formas no lo es no lo es la raza exactamente etcétera Hainan terminaba concluyendo que la nación es un plebiscito de todos los días había que renovar diariamente renovar constantemente la voluntad de existencia de la nación lo cual es una cosa bastante absurda porque no se puede no se puede votar eternamente la persistencia de la nación como dije antes la nación es algo que nos precede ya nacemos en ella pues natio nada más quiere nacer entonces con todas sus deficiencias y problemas y peligros el nacionalismo me sigue pareciendo pues una energía imprescindible handle with care manejarse con cuidado porque nos ha llevado muchas guerras efectivamente por eso en fin y aprovecho ya aprovechando que el piso que pasa por Valladolid me quería medio explicarlo de patriotismo frente a nacionalismo bueno yo creo que una diferencia posible entre patriotismo y nacionalismo es que el patriota se limita a amar a su propia nación y no considera que el amor a su nación tenga que obligarle a odiar a naciones rivales el nacionalista en cambio piensa que amar a lo propio implica odiar o despreciar o temer lo ajeno a mi me preocupa por cierto estamos en una fase de recuperación de orgullo nacional español etcétera de rechazo de la leyenda negra y tal y es un despertar que está muy bien a partir por ejemplo del libro de Elvira Rocabarea de Empediofobia y todo lo que han seguido a mi me preocupa a veces cuando veo que esto se nos va un poco de las manos y de la hispanofibia pasamos por ejemplo a la anglofobia ¿no? a decir no, el enemigo esa tontería que dicen muchos son vicios de muchas redes sociales y se vean las cosas que dicen las redes sociales no, todo español tendría que originar a Inglaterra y eso se lo dibuye nada menos por hablar de Lezo seguro que es apócrifo porque un caballero como lo hace Lezo nunca diría una arbitrariedad así ¿no? entonces cuando pasamos esa frontera del amor a lo propio el obvio o la ajeno ahí yo creo que estamos en un límite posible entre patrocismo y nacionalismo y otra distinción que me parece que tiene mucho sentido hacer es la diferencia entre un nacionalismo conservador y un nacionalismo irredentista el nacionalismo conservador se conforma con mantener las fronteras tal como están el nacionalismo español es conservador no reivindicamos el Rossellón no estamos pensando en conquistar reconquista de Hispanoamérica o lo que sea o el reino de las dos Sicilias nos parecen bien las fronteras tal como están el nacionalismo irredentista o no conservador es el que considera injustas las fronteras actuales por las razones que sean por lo tanto quiere modificarlas modificarlas por desintegración de estados vigentes o por anexión de territorios que están en los Estados lo está haciendo Putin en Ucrania en este momento está intentando modificar las fronteras por la fuerza una invasión una anexión territorial bueno yo a eso lo llamaría nacionalismo es un nacionalismo agresivo que no respeta las fronteras tal como están ya sabemos que hubieran podido ser otras las fronteras o sea yo reconozco la ambigüedad intrínseca de los criterios de margación nacional y efectivamente pues Portugal sigue siendo parte de España si no hubiera habido la rebelión de 1740 y viceversa etc las fronteras son contingentes son arbitrales pero son las que son entonces este principio es muy importante el respeto a las fronteras tal como están quien asume eso es un nacionalista civilizado conservador lo llamo yo porque quiere conservar el orden internacional tal como está nacionalista y evidentista y quiere cambiarlas y eso significa que está claro la historia enseña que las fronteras muy raramente se cambian pacíficamente el cambio de fronteras siempre tiene un coste en sangre y bueno ahí están las dos guerras mundiales y todas las demás guerras de choque están aquí muchísimas gracias comentaba antes con los ponentes para cerrar son días como estos los que hacen la pena uno se dedica a la universidad para días como estos eso es lo que veníamos a decir las reflexiones que están saliendo aquí las conversaciones que pueden propiciar que hacen que merezca mucho la pena sin más dilación quiero dar ya paso a los siguientes momentos la mesa se desaloja que les estábamos aplausos